Ahí podemos observar que estamos inyectando excedentes a la red, pero cuando bajamos el mini breaker nos deja de marcar los excedentes. Hoy aprenderemos a leer contadores bidireccionales. En esta oportunidad vamos a verificar el contador bidireccional Iskra MT-174. Los contadores bidireccionales son muy similares, pero en esta oportunidad nosotros vamos a evaluar el Iskra MT-174. Este contador bidireccional es un contador trifásico, pero lo estamos trabajando en estos momentos en monofásico. No hay problema con trabajarlo en monofásico. Lo primero que debemos identificar en un contador bidireccional es si estamos entregando excedentes a la red, que es la flecha que nos va a marcar apuntando hacia la izquierda, que está encerrada en este círculo verde. El consumo que estamos obteniendo del operador de red es la flecha que está apuntando hacia la derecha, que está encerrada dentro del círculo rojo. Muy bien. Dentro de los otros códigos que vamos a evaluar del contador, vamos a encontrar, por ejemplo, el número de serie. Hay todo un curso de energía solar esperándote. Suscríbete a este canal y obtén una beca del 80% de nuestro curso virtual en vivo. Más información en la descripción de este video. Algo que les aconsejo a ustedes es que el contador bidireccional que ustedes tengan en su proyecto descarguen el manual para que vean los códigos que tenga y puedan hacer las diferentes validaciones. Por ejemplo, este código es respectivo al número de serie. Por acá tenemos la energía reactiva en positivo, que es este código. Tenemos la corriente instantánea en L1. Nosotros solamente en esta casa estamos utilizando L1, porque es monofásico. Es este código y en estos momentos estamos consumiendo 16.82 amperios. En L2 está en cero, que es este código, porque no estamos utilizando L2. Después tenemos L3, que también está en cero, no estamos consumiendo. Después tenemos el voltaje instantáneo, la tensión, que tenemos en la línea 1, que es 120 voltios, porque es monofásico. Este es el código. Por acá tenemos en L2, cero, la tensión, porque no la estamos usando. Tenemos en L3, cero también, porque no la estamos utilizando. Tenemos el factor de potencia, el factor de potencia en este código. El factor de potencia instantáneo en ese código. Tenemos acá la energía activa negativa. Tenemos por acá la energía reactiva negativa. Tenemos por acá la energía activa absoluta. Recuerden que el código de cada referencia está acá. Tenemos la fecha. Tenemos la hora. Y lo último, que sí nos vamos a centrar en el análisis, es la energía activa positiva. Este código nos va a representar a nosotros el consumo que está teniendo ese inmueble en kilovatios hora. Este es el consumo. Si nosotros quisiéramos, por ejemplo, saber el consumo de un día de consumo, valga la redundancia, de esa casa, podríamos tomar una foto a la misma hora, por ejemplo, el lunes y el domingo. Entonces, haciendo la resta, vamos a darnos cuenta entre el lunes y el domingo, cuál sería el consumo que va a tener ese inmueble. Entonces, el código en esta referencia de este contador, que es 1.8.0, es el consumo de la casa. Y la entrega de excedentes a la red es el código 2.8.0. Estos son los excedentes que estamos entregando a la red y se están midiendo en kilovatios hora. Lo mismo, si nosotros queremos saber cuántos excedentes estamos entregando a la red de un día para otro, tomamos la foto de un día y tomamos la foto de otro día y restamos, restamos y nos daríamos cuenta de la cantidad de excedentes que estaríamos entregando en ese día. En nuestra aplicación podemos ver 2.648 vatios de inyección, la producción de cada panel y además cómo se ha comportado en el día el sistema. Realizando una medición podemos ver 23 amperios que bajan de los paneles. Estamos ahí inyectando excedentes a la red. En este caso nos está marcando 14 amperios de excedentes que estamos dando a la red. Esa medición la hacemos en la entrada del contador bidireccional que viene del operador de red. Eso es todo por hoy. No olvides suscribirte, activar la campanita y darle like a este video. ¡Suscríbete al canal!